Boca Junior En Europa tremoró, como enseña vencedora, donde quiera que luchó. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca debe luchar. Boca es el juicio, es muy valor, Boca Junior a triunfar. Con tu enseña victoriosa, el de oro y cielo azul. En la cancha se entusiasma, nuestra fuerte juventud. Electrizan tus colores, viejo Boca vencedor. Y en los campos de combate, el glorioso tuven sol. Boca es nuestro grito de amor, Boca nunca teme luchar. Boca es el juicio, soy valor, Boca Junior a triunfar. Boca Junior, Boca Junior, gran campeón del baloncier. Boca Junior, que despierta en nuestro pecho. Estudiando a Mojir, su bandera azul y oro. En Europa tremoró, como enseña vencedora, donde quiera que luchó. No, 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 no.